Hola amigos de AndroidTutorials.com El día de hoy les traigo un unboxing del Google Home Mini Este es un parlante pequeño El cual Google hizo para que sirviera como Google Assistant Es exactamente igual al Google Home Obviamente es más pequeño y lo vamos a ver dentro de poco Pero primero la caja dice que solo empiece con decir Ok y este nombre No lo voy a decir Y las cosas que le podemos preguntar es Llamar a alguien, que me diga sobre el día Que me recuerde sobre algo a tal hora específica Que reproduzca Stranger Things en Netflix Que toque algún playlist específico Que sube el termostato Básicamente muchísimas cosas Por acá dice que es pequeño pero poderoso El cual ya yo vi uno y sonaba muy muy bien La verdad es que queda impresionado Dice que podemos poner alarmas, recordatorios Que podemos prender cosas con nuestra voz Y estos son como los proveedores que soporta en este momento Muchísimos más de hecho Nest, Phillip Hue, Wemo, Google Chromecast, Google Photos, Spotify, Netflix y YouTube Entonces por esta parte super bien Ya yo lo había abierto No me contuve las ganas Pero nada más lo dejé hasta aquí Entonces este es el Google Home Mini Si se dan cuenta El Google Home Mini es bastante pequeño Lo voy a dejar de lado Para ver que otras cosas vienen en la caja Entonces Esto Un manual Entonces viene un manual Dos manuales Uno que dice como comenzar Y otro que dice Aprender sobre nuestro Google Home Mini Y además de esto Un cable Un cable Normal De cargador Micro SOB Eso sí Y aparte de eso Creo que no viene nada en la caja No Nada más en la caja Entonces Estas son las únicas dos cosas Que vienen en la caja Este es el Google Home Mini La verdad es que parece una donita Como la gente lo está diciendo Esto es un estilo de hule Que tiene Para no moverse En su lugar Y asegurarse Aquí tiene un micro USB Y aquí tiene su botón de silencio Entonces si lo queremos silenciar Nada más lo hacemos así El Google Home normal También tiene lo mismo Si queremos hacer una comparación de tamaño Esto es un control de un Play 4 Y esto es un Google Home Mini Entonces para que lo puedan ver un poco mejor Cuál es la diferencia de tamaño entre uno y el otro No voy a configurar el Google Home Mini Porque ya tengo una configuración de Google Home El cual lo pueden ver acá Y pueden ver los otros videos del Playlist Ah, una última cosa Aquí están los botones de volumen Entonces así los prendemos Y así los bajamos A menos del que lo queramos hacer con voz Entonces espero que este tutorial les haya ayudado Si tienen alguna pregunta Me la dejan en los comentarios Denle manita arriba Denle me gusta Y suscríbanse al canal Y nosotros nos veremos en la próxima Saludos